Ejí, hola, hola, hola Como ven chicos, nos encontramos de regreso al canal y estamos jugando nada más y nada menos Una partidita aquí en el Fortnite, estamos en el nuevo modo Zorin Solos Aunque parece un nombre un poco complicadito es esta modalidad que tuvimos de 50 250 sorry que es que la diferencia es que te puedes tirar repetidamente sea el paracaídas después lo voy a activar simplemente saltando no me va a dar tiempo de mostrarlo pero bueno y nada lo que vamos a hacer es que vamos a intentar hacer una partida decente vamos a ver si me puedo tirar para una zona a ver para donde me puedo tirar que sea una zona que no se tire mucha gente hay mucha gente tirándose para allá voy a esperar un poco y ya sé dónde me voy a tirar me voy a tirar en esta casa voy a tirar aquí que es un lugar que me gusta mucho es pequeño pero al tener esta modalidad pues puedo saltar si acaso tuviera algún problema con alguien vamos a salir paracaídas porque creo que voy un poco más bajito de hecho no voy a llegar al techo de la casa creo pero no hay problema no vamos a intentar ver qué tal se nos da la idea es coger un cofre tenemos algo de loot allá afuera correcto voy a caer primero para esta arma que es este sniper no me interesa no tomamos esto alguien en el cielo por el momento no ok perfecto escopeta la vi allá adentro la quiero a ver si hay un cofre arriba si hay un cofre vamos a tomar esto para subir a 100 o por lo menos noventa y pico perfecto ok nada por ahí el cofre está arriba así que lo buscaremos en unos momentos vamos a coger un poquito de madera considerando que ya no hay nadie o que por lo menos nadie se tiró para acá vamos para arriba a coger la verja madera regalada prácticamente sin tener que hacer mucho y vamos a buscarlo cajita de munición tenemos un reto diario por cierto quedan 5 días para que acabe el 5 días para que acabe la semana así que hay que estar bien pendiente a eso vamos a cambiar esto para acá esta arma es sniper lo voy a dejar por curiosidad simplemente esta arma no la necesito una porquería ok estamos en la zona significa que puedo saltar ahí estamos que tenemos por aquí me llevo el escudo hay que tener cuidado no porque ahora ya no es tan tan fácil como puedes lootear aquí tranquilamente no ahora cualquier persona te puede brincar en la espalda y darte un mal rato lo cual pues complica un poco las cosas voy a dejar este me llevo esto y vamos a romper aquí hay que tener cuidado con las esquinas y todo con la la gente que puede venir volando voy a cambiar el sniper al 3 y vamos a explorar un poquito la zona lo bueno de poder volar es que facilita mucho el combate o por lo menos facilita un poco la la batalla vamos a escondernos un poquito no quiero que me vea a ver si lo veo no está por aquí por lo menos por el momento vamos a evitar por lo más posible lo más que pueda entrar aquí brincando lobole fuerte de nuevo voy a intentar exactamente eso es lo mismo que estaba intentando evitar pero va a pelear así que quiero dejarlo que pelee me voy a parar por aquí atrás no sé si me habrá visto ok vamos a dejar que peleen me gusta el hecho de que vayan a pelear ahí no sé dónde está el otro eso es cierto aquí me gusta que estoy escondido un poco quiero ver para dónde van si van a pelear o algo ok está peleando ok 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 vamos a dejar que peleen lol esa fue otra persona vamos a ver tenemos un problema serio y es que yo creo que me vio me tiene que haber visto o no no tiene escudo ya esto es una pelea que no voy a ganar esto es una pelea que no voy a ganar yo sé cuando la pelea es muy difícil así que nos vamos para el otro lado vamos a esquivar un poquito viene atrás mío lo cual no me extraña pero yo sé cuando la pelea es muy difícil de ganar le había quitado todo el escudo lo cual es una ventaja pero bueno no me considero muy hábil con con las armas así que vamos a evitar el conflicto hasta que no tengamos más opción me pregunta si me habrá escuchado si tuviera la granada no sé qué hizo con la granada ¿dónde vas? ¿what? ¿por qué se fue? ¿se tiró? ¿hola? ¿para dónde te fuiste? ¿what? ¿por qué se fue? ¿tenía un buen spot? pues se le voy a coger no pues no está bien no hay problema oye que no sería que no encontré a nadie porque lo busqué ¿dónde estará el tipo? te juro que salió corriendo sé que se tiró ¿dónde vas con esa basura? tiene un buen arma así que vamos a subir aquí un momentito rapidito a tomarnos esto voy a poner aquí un pisito no puedo poner el camphrey en serio bueno vamos a dejar que me tome esto y vamos a bajar a por su loot lo que no entiendo es por qué ¿por qué intentarías algo tan tan extraño? es un poco es un poco pasarse ¿no tenías nada más? ¿en serio? pobre tipo ¿no? bueno vamos a quedarnos por aquí me parece un buen lugar me parece un buen lugar lo que sí vamos a hacer vamos a cerrar el problema es si viene alguien de arriba pero bueno no hay problema con eso vamos a esperar que me termine de tomar esto recargamos el arma bien un kill quedamos nueve no está mal tenemos un sniper me hubiese gustado otro sniper pero bueno no se puede hacer nada ahí hubo pelea ok ya subió lo que iba a subir por lo menos puedo subir un poquito más la vida con esto voy a acomodar esto para acá el sniper no es mi favorito este sniper hace muy poco daño y en azul menos así que la preocupación más grande es el cielo sinceramente es el cielo porque te pueden brincar y tú no te cuentas hasta que están aquí así que normalmente lo que hago es que campeo con la escopeta y me quedo aquí atrás para ver el ruido de la escalera estoy fuera de zona pues mira que bien pues nada esperamos a que a que la zona se acerque un poco y nos tiramos para dónde voy para acá voy para allá es muy plano y no hay nada esto es un problema serio esto puede ser un problema serio no sé que intentaba hacer con la escopeta pero me dio bastante fuerte lo que pasa es que me dio más que una vez ahí es el otro disparo me dio con la escopeta nueva que es una burquería asumo que estaba dando vueltas en el aire esperándome probablemente el único problema es que estoy pendiente al sonido por lo menos estos audífonos tienen la ventaja de que son estos audífonos tienen la ventaja de que ahí veo a alguien me habrá visto voy a esconder aquí hay la mao hay aquí hay alguien lol eso está súper roto loco what the fuck habrá sido esta persona porque no me quiero enfrentar a él sinceramente epa habrá visto vamos a escondernos por aquí oup nada ¿dónde vas? lo vi ah no una mariposa what the fuck lol 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 ahí estamos bien jugado nope no te pongas con esas cambio el sniper por esto y nos vamos vamos a escondernos debajo de este árbol que no me están viendo ahora mismo voy a soltar esto voy a ponerme esto aquí voy a ponerme esto aquí y estamos ahí bien perfecto ok alguien está intentando destruir esto ¿desde dónde está intentando destruir la cosa? alguien allá abajo parece lo acabo de ver me acabo de ver alguien tirando granadas what? porque hay alguien tirando granadas quieto 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 quédate quieto hijo de ahí está eso es lo que necesitaba eso es lo que necesitaba no lo vi lo vi le estaba esquivando casi casi no debía asomarme sabía que tenía sniper pero quería disparar uno nada más y esconderme y casi lo hago lo vi cuando se asomó y todo no pensé que iba a tener tanta puntería pensé que iba a fallar el disparo pero bueno no está mal tres kills yo creo que está bastante bien espero que les haya gustado la partida de hoy ya saben que si les gustó aprendan a dar like comentar suscribirse y hasta el próximo vídeo ¿qué hace este loco? adiós chau 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 chau